hola amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal y bueno bienvenidos sean todos y pues sólo queríamos pues platicar un rato con ustedes y pues que no se ha olvidado de este tema ahorita estaba aquí acostada en mi cama y pues pensando pensando primero pensando en todo lo que ha pasado en estos últimos en este último mes me ha pasado muchas cosas yo pienso de qué no sé a veces uno como ser humano no entiende las cosas que dios quiere hacer en nuestras vidas hasta que pues pasamos una prueba pero dicen después de la tormenta tiene la calma viene la paz pero a mí no me ha llegado la paz para mí no ha acabado esta tormenta no ha llegado la paz no ha llegado la calma a mi vida estoy con una incertidumbre horrible con una pena muy grande con una tristeza que entra en mi corazón y eso es muy difícil y bueno hace un mes desapareció mi papá él cumplió un mes este 13 de noviembre que desapareció mi papá un mes de desaparecido cumplió el lunes y la verdad no sabemos qué le pasó quién se lo llevó por qué razones no sabemos sólo tenemos unas cuantas sospechas pero de ahí no pasa y y bueno él desapareció de una manera muy muy misteriosa hay muchas cosas que a mí me encantaría contarles en un video pero no puedo por seguridad y son cosas pues que que nadie va a entender él un día 13 de octubre le dijo a mi hermano que lo habían llamado para ver para ver lo llamaron para ver un trabajo pero eran mentiras lo del trabajo y me estaban diciendo también en unos comentarios que a mi papá dicen así no sé qué qué tanta información tienen esas personas pero dicen que mi papá tenía una novia de las trochas así que mi papá era un hombre soltero pero no es así mi papá no tenía novia de las trochas él tenía una una mujer de la nueva concepción y la mujer pues lo empezó a engatusar solo saber cómo conoció esa mujer mi papá pero esa mujer no es una buena persona y bueno yo le dije a mi papá tal vez tiene como tres meses vino aquí y le dije yo papi le dije es mejor que usted busque una mujer del jabalí no ande viendo mujeres de otros lados porque usted no conoce sus mañas y no las conoce a ellas le dije yo entonces mi papá me dijo no mija no pasa nada no pasa nada y pues siguió la vida así va que si yo me enteré que seguía con esa mujer pero esa mujer no es de las trochas es de la nueva y yo nunca llegué a conocer a esa mujer porque yo vivo lejos nunca conocí yo a esa mujer nunca la llegué a conocer y no sé quién es verdad pero supuestamente dicen de que de que esa mujer tenía una relación muy así con mi con mi papá pues que prácticamente era como su mujer más que todo pero con mi papá en esos temas con nosotros era muy reservado entonces nunca supimos la verdad de esa mujer y no sé quién es ni nada ni su nombre sabemos nosotros porque yo primero ya no le pregunté porque yo pensé que ella la había dejado pero dicen que no que seguía con esa mujer y ese día que llevaron a mi papá que lo llevaron con engaños que lo iban lo secuestraron muchas personas dicen que eso no es un secuestro pero si es un secuestro cuando mi papá desapareció ese día en la mañana estuvieron estuvieron llamando a un don con el que él trabajaba pero lo llamaron del número de mi papá pidiendo dinero al señor y pues el señor dice que no se sintió tan confiado porque no era mi papá quien llamaba no que era otra persona pero al final pusieron a mi papá a hablar le pidió dinero al don y entonces el don saber que le dijo saber que le respondió porque ya no le preguntamos o tal vez ya no contestó digo yo saber yo no hablé con ese don personalmente y bueno han pasado muchas cosas hay muchas cosas que que hablar pero vamos a que ya pasó un mes de la desaparición de mi papá ha cumplido un mes el lunes pasado mañana y no hay huellas ni rastros de él a veces yo me pongo triste mucha muy triste me entra que la tristeza porque Dios no nos dio tiempo para vernos por última vez esa gente mala no nos dio tiempo y pues a veces me duele mi corazón todo lo que está pasando porque hay cosas hay una una cosa que les voy a contar esto es muy muy delicioso delicado y yo fui a buscar a mi papá si fuimos nos juntamos todos empezamos a buscar pero no sé créanme que hay personas que lo juzgan a uno dicen a nosotros allá en la casa de mi papá llegaron seis hombres armados a la casa a intimidarnos para que saliéramos nosotros de allí yo ese día yo me quedé en la casa ya era el último día que iba a estar yo ahí me quedé allí ahí estaban todos y ese día llegaron como a las doce de la medianoche llegaron los hombres armados a la casa de mi papá donde mi abuelita mi mamá y no eran seis hombres que querían agarrarnos a nosotros y o asustarnos no sé qué querían pero los hombres andaban armados y yo en ese momento yo dije bueno si es mi día de morir pues voy a morir pero si Dios no lo permite no va a pasar yo me puse a orar le encomendé mi vida a Dios esa noche porque llamamos la policía llamamos a la policía de la nueva de Tiquizate de Santa Lucía y ninguna policía nos quiso ayudar no nos quisieron ayudar al fin llamamos a la policía de Escuintla ellos sí dijeron que iban a llegar pero que esperáramos porque Escuintla para jabalí está como a una hora hora y media y los hombres seguían ahí esperando que nosotros saliéramos y esa noche intentaron matarnos a nosotros ¿por qué? porque nosotros pusimos la denuncia para buscar a mi papá eso es lo que más me duele a mí que nos intimidaron para que nosotros nos siguiéramos con la búsqueda de mi papá nosotros personalmente y mi mamá mi abuelita ella está viejita ella pasando todo ese susto el miedo la angustia esa noche esa noche nosotros creímos que ya era nuestra última noche y pues de todos modos dijimos verdad yo a mi hermano estaba ahí yo le dije a mi hermano escondete a Alex lo escondí bien escondido y nadie nos quiso ayudar nadie los vecinos porque nosotros no estamos rodeados de vecinos solo tenemos dos y la policía nunca quiso ir a ayudarnos solo llegó solo llegó la policía de escuita pero llegó a las dos de la mañana las dos de la una a las dos de la mañana llegó y y yo le pedí ayuda a todos los que yo conocía pero tampoco ya se podían ir a ayudarnos porque una simple persona con seis hombres armados es difícil y y bueno ese día gracias a dios llegaron las patrullas como a las dos de la mañana y salimos huyendo de la casa yo me despedí de la casa donde yo crecí el lugar donde mi papá estuvo viviendo 35 años es muy duro yo no entiendo por qué la gente hizo eso con nosotros y nosotros no somos malas personas esto yo no lo había contado porque en su momento era muy muy delicado yo tuve miedo esa noche porque por mí no por mis hijos gracias a dios mis hijos ya no estaban con mi cuella ellos no los dije yo no lo llevé yo para allá todas las cositas de mi papá hierros todo se quedó allá cosas no llegaron tres patrullas a rescatarnos y ya cuando las patrullas llegaron ya los malos ya se habían ido y pues muchas personas se preguntan ¿por qué? ¿por qué atentaron contra nosotros? ¿por qué ellos no quieren que sepamos la verdad? ¿por qué ellos no quieren que que nosotros lleguemos a fondo de todo lo que pasó con mi papá? me imagino que eso ha de ser me duele mucho no solo se llevaron a mi papá y nos amenazan nos sacan de nuestra casa y muchas personas dicen que tal vez la familia de la Paola debe algo tal vez su papá debe algo pero no es así ante los ojos de Dios nosotros nunca hemos robado un puño nada nada muchas personas hablan mal de nosotros porque preferimos vivir y salir huyendo hay que hacer otro relajo mi familia ya no está en jabalí ellos se fueron lejos mi mamá por miedo que nos hagan algo el coraje de que nosotros no debemos nada y nos están sacando bueno están sacando mi familia vaya yo ya no vivo allá amenazados hasta llegaron los hombres allá ya fue un día una noche triste ahora pues mi familia ya no está allá se fue lejos porque se fueron ellos no deben nada pero así como llegaron esos hombres esa noche si nosotros no hubiéramos estado listos hubieran hecho algo contra nosotros pero Dios nos guardó Dios nos cuidó y nos dio la oportunidad de salir de allá con vida yo me despedí de todos me despedí de mi hermano mi mamá mis tíos y ahora solo Dios sabe va lo que va a pasar pero bueno les cuento esto porque muchas personas me han preguntado que por qué ya no están jabalí mi familia pues ya les respondí es esa la razón y yo pues destruyeron toda mi vida ya mis recuerdos mi niñez mi adolescencia todos esos recuerdos se quedan allá entonces es algo muy personal y muy privado que yo no les quería contar pero yo ya me siento más tranquila por eso ya se los conté porque yo quiero que ustedes sepan que nosotros no debemos nada y nos sacaron como ladrones de allá pero no lo somos y muchas personas lo juzgan a uno diciendo al que nada debe nada teme va pero no es así muchas nosotros no debemos nada pero la gente mala ellos se aprovechan de nosotros por vernos indefensos y pues dejo este video aquí espero hayan resuelto sus dudas sus preguntas y me comprendan mejor verdad entonces nos vemos hasta la próxima nos vemos y Gracias.